qué onda gente cómo están bienvenidos a una arena de batalla nuevamente ahora sí en horario normal aquí en el Konosuba Fantastic Days y esta vez pues nos traen nuevamente a un jefe débil a electricidad tiene ataques de atadura y nada más creo que es relativamente débil a veneno y a neblina como yo no tengo al equipo meta y en este caso es la cecilia pues voy a llevar este otro equipo que pues es lo mejor que puedo hacer en este caso pues igual a este equipo salió bien desde el físico pero realmente el equipo que me dio buena batalla pues fue este llegó a la a Wizz con resistencia captadora precisamente 50% aunque al jefe eso le vale pero bueno como siempre resistencia es a agua y etc etc vamos a darle a ¡Suscríbete! 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 Para no ser el equipo que van a llevar todos Pues me dio un daño bastante decente No me van a alcanzar para llegar a los primeros mil Pero pues con eso me conformo Pero bueno gente Gracias por ver Que estén bien Y nos vemos en la próxima